A ver, Ring, solo te estoy preguntando una cosa ¿De dónde has sacado ese cubo misterioso? O sea, y si más como pegajoso, o sea ¿Y por qué lo has enterrado en tu caja de arena? O sea, eso... Eso no es tu caca, eso es para empezar Pero entonces, ¿dónde lo has sacado? O sea, ¿lo has robado de por ahí? Pero si tú no has salido de casa, es que no entiendo nada, de verdad ¿Me han tocado la puerta? Un momento, pero... ¿Pero qué es esto? ¡Hola! ¡Boing! 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 ¡Pero son tres slimes! ¡Pero qué! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, veníamos a poner el reto de likes ¡Oh, es verdad! ¿Cuál va a ser el reto de likes? ¡Slime! Vale, pero lo tienes que poner saltando después Ah, vale, vale, perfecto, yo lo puedo saltando A ver, dime El reto de likes es que todo el mundo debe suscribirse de inmediato ¡Sí! Tienen que dejar su correspondiente like Y además de ello, tienen que comentar la palabra slime Vale, pues chicos y chicas, ya hemos escuchado al slime Todo el mundo tiene que reventar el botón de like Ahora mismo, no os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo Y además, tenéis que comentar la palabra slime En los comentarios, chicas, reventar el botón de like ¡Boing! ¡Boing! Oye, ¿qué reto de likes? No comentar slime ¿Pero qué? ¿Quién ha hablado? ¡Boing! 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 A ver, chicos, ¿quiénes son? ¿Por qué son tres slimes? O sea... ¿Dónde aprendiste a saltar así? ¿Saltas muy bien? Gracias, gracias Pero... Oye, ¿qué haces aquí en mi casa? ¿Qué se os ha perdido por aquí? ¡Boing! Estamos buscando un rastro ¡Boing! ¿Un rastro de...? ¡Boing! No entiendo qué rastro Creo que está cerca, chicos Aún un palo ganera ¡Belísima! Cuidado que sos mi gato, eh, cuidado, eh Cuidado con mi gato Tranquila ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Eh! ¡Ay, no, mi niño! ¡Eh! ¡Ah! Estaba buscando este bloque Sí, no sé por qué apareció en mi casa No, 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 no ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Ooooh! ¡Nuestro líder! ¡Ero! ¡Ero! ¡Nuestro líder! ¿Cómo que...? ¡Ero! ¡El! ¿Pero cómo que vosotros...? ¿Qué dijo? ¡Ero el indicado! ¡Ero el elegido! La profecía dijo ¡Tú saludo de ir invitado! ¿Pero qué líder? ¿De qué hay que decir? No entiendo nada, de verdad ¡O sea! Futuro esposo Futuro esposo ¿Pero con quién me voy a casar ahora? ¡Ero soy yo! Yo soy un slime brasileiro Pero que es un slime de Brasil, dice A ver chicos, que os pasa, porque estoy saltando todo rato Me estáis poniendo muy nervioso Ven, 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 pero saltando Pero saltando, pero a ver, que os ocurre Que tengo que saltar Vale, vale, voy saltando ¿A dónde tenemos que ir? Hacia el castillo Ostras, pero que ha pasado con el castillo Que ahora es un castillo verde Pues claro, es el castillo de los slimes Ven, están esperando El castillo de los slimes O sea, hay un reino Ah, que venís de ahí Claro Eus tu veloz, eu estoy saltando Ah, vale, vale, pero oye ¿Y el slime brasileño este es vuestro amigo, vuestro primo? Amigo Ah, vale, vale, es que es muy curioso Pero, hola Un castillo hecho de slime, chicos Chicos, ¿os dais cuenta? Es el del que hablaba la canción Hola Dicen las viejas leyendas El escogido ya viene a saltar Saltar Un 5 millones de suscriptores Con la reina se va a casar Espera un momento, ¿cómo que me voy a casar con una reina? Claro, con la reina de los slimes Salta, salta A ver, a ver Entonces, eso automáticamente me convierte en el rey Sí, larga vida al rey Larga vida y largo salto al rey Aquí hay un montón de slimes Mira, hay una reina y todo el laberito Cuántos plebeyos ¿Cómo que? A ver, a ver Ahora mismo estoy flipando ¿Pero la reina es guapa o no es guapa? Sí, es muy guapa Tiene, bueno, bueno Tiene unas tangentes Ah, bueno, oye, pues si es guapa la reina de los slimes Pues yo, yo acepto, eh Ya sabes, lo que dicen La tangente más bonita de una mujer Es la sonrisa Mira, mira, mira que guay, mira que guay Espérate No, 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 no Por favor, no saltes encima de los fetos ¿Cómo que? Ay, que estos son pequeños slimes que van a nacer Sí Aún están... Aún están apropiando Lo siento, lo siento, lo siento Vale, entramos para dentro, ¿no? Sí, ¿tienes experiencia con slimes? Eh, pues bueno, solo... No os voy a decir lo que hacía con los slimes Pero sí, algo tengo Vale, cuando le saludes, salta Vale, vale, hola Para demostrarle tus fetos Eso Vamos ¡Reina, reina! ¡Madre mía! ¡Ya ha llegado, reina! ¡Salta, salta! Vale, estoy saltado, estoy saltado ¿Tengo que subir? Sí, pero saltando, por favor ¡Madre mía, te van a reconocer a la reina, chicos! ¡Será muy guapa! Vale, espera aquí, espera aquí Espérame, espera aquí Señora reina, señora reina Ha llegado ya el elegido Pero si es un slime de color rosa Pero si esto no es guapo ¿Qué hago pasar? Sí Vale Señor, señor La reina quiere verle Hola, hola Salte, por favor Se pone muy nerviosa Tú puedes acceder a no hablar con ella Hola, hola, ¿qué tal? Me llamo Masi, intentado Pero tú tenés que pedirme permiso antes Para tú hablar con la mía, reina ¡Cállate! Eh, hola, reina Soy Masi Me han dicho que venga y que salte ¿A qué es guapo, reina? Sí Quiero casarme ya Es hermoso Pero un momento A ver, pero aquí yo no soy un slime Me da igual De hecho estoy saltando Y me estoy cansando mucho No te preocupes Te acostumbras ¿Cómo que...? Oh, la reina te ha dejado parar Todos quietos Paro Todos quietos Oh, la reina nos ha dejado parar No pasaba esto desde hace dos años ¿Pero qué? Oh ¿Y eso qué significa? ¿Es bueno o es malo? Es bueno, es bueno Sí, sí, sí Un tablo de slime ¿Cómo que...? Vale ¿Qué dice? ¿Queréis casaros ya? Hueles muy mal Un tablo de slime Sí ¿Cómo que...? ¿Cómo que huelo muy mal? Me ha dicho, pero oye Un baño de slime ¿Cómo que...? Tienes que bañarte Bañate, bañate ¿Pero y dónde me baño? Aquí Vamos a prepararlo Ven Vale, bajo, bajo, bajo Ven Rápido, amigos Venid Hay que escupir Dentro Vamos Yo estoy bajando Vamos, vamos Yo estoy bajando Me están pringando todo Es un antiguo ritual ¿Pero qué antiguo ritual? ¿Pero cómo me estoy llenando de slime? ¿Pero qué no me va a transformar en slime? Que soy un jugador de Minecraft normal y corriente El castillo entero para ti, reina Sí Ya quiero casarme Estoy muy peligroso, chicos Evo, tú tienes cuidado cuando tú quieres filos con la reina Tú podés rompera Ah, vale Sí, sin problema Pero oye, ¿y mi corona y eso? ¿Dónde está mi ceremonia de coronación? No, primero cásate Vale ¿Y cómo me caso? Pues yo os caso Saliendo de ahí Soy un sacerdote Vale, vale ¿Y cómo nos casamos? Vamos a un sitio bonito A la sala del trono ¡Vamos para arriba! ¡Bien! Vale, perfecto ¿Y ahora dónde me coloco? Aquí, cada uno a un lado Vale, ya está Perfecto ¡Ay, qué bonito, qué romántico deseado! ¡Esto está! Por el poder que me han concebido las partículas de slime Nuestra legendaria reina slime rosa Y el slime amarillo Salta, salta ¿Eso soy yo? Yo Salta, salta Os declaro Slime marido Y slime mujer Puedes escupir a la reina Vale ¡Sí! ¡Ay, cupe! ¡Mirad cómo es novio! ¡Seos un novio! ¡Estamos desde la noción! ¡Ya está! ¡Ay, cupe! ¡Ay, cupe! ¡Ay, cupe! ¿Entonces? ¡Sí! ¡Larga vida al rey! ¿Y mi corona? No hay corona Bueno Bueno, si aquí hay una La corona está en su corazón ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ha robado la corona! ¡Ha robado la corona! ¡Devuélvela! ¡Devuélvela! ¡Devuélve! ¡Sí! ¡Sí, rey! ¡Abro, vamos! ¡Entendete! ¡Vuelve la corona! Vale, espérate Ya la devuelvo Ya la devuelvo Pero... ¡Ladrón! ¡Divorcio! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ya la conozco ¡Ya está! ¡Pide perdón! ¡Pide perdón! ¡Pero yo pensé que esta era mi corona! ¡Tú de rodillas! ¡Tú de rodillas! ¡Perdón! 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 ¡A ella! ¡A ella! ¡No a mí! ¡Perdón, amor mío! ¡Eos tú tienes que saltar Estás aceptado! ¡Pero a ver! ¡Pero qué incordiosos sois, de verdad! Vale, a ver, entonces yo ahora ya Mando sobre los slime, ¿no? ¡Sí! Vale, pues venga, chicos A ver, cariño, quédate aquí Ahora vengo, ¿vale? Voy a hacer una cosa Una misión Vale, pero bésame ¿Y cuándo vas a hacerme mejor? ¡Oh! ¡Cosas de mayores! ¡De slime! ¡Vámonos, chicos! ¡Seguidme! ¡Los tres! ¡Estoy tocando una pa... ¡Venga, vamos! ¡Seguidme, chicos! ¡Boing, boing, 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 boing Vale, chicos, a ver Tenéis que saltar de aquí hasta abajo, ¿vale? A ver, nos vamos a matar No, porque tenéis que confiar en vuestro rey No, salto prohibido No podemos saltar más de 10 metros Os lo ordena vuestro rey y tenéis que hacerlo Si no, seréis deserrados ¡Boing, boing, 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 boing ¡Ah, me fue a carajo! ¡Pero mira que se ha ido hasta el infinito! ¡Rey! ¡Vamos, venga! Las antiguas escrituras hablan de que si hacemos un salto de más de 10 metros quizá no volvamos Bueno, no pasa nada, hay que intentarlo ¡Venga, vamos! ¡Adelante! ¡Ah! Tengo miedo, rey Eh, venga, anda, salta, tú puedes ¡Ah! ¡Ahí se va también! ¡Adiós! ¿Y este dónde? ¿Pero qué? ¿De dónde? ¡Que ha hecho un hueco para abajo, chicas! ¡Pero esto qué es! ¿Pero qué? Eh, espérate un momento, esto no lo he entendido ¿Dónde está el hueco? ¿Cómo que? ¡Dios mío que ha hecho un hueco hasta la Verrock! Eh, nunca tendrá los likes Pero mira, yo me voy yo ¿Quién es este? ¡Hola! Eh, vale, eh Oye, que te está esperando la reina y dice que tienes que ir ¡Corre, corre! Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí antes de que venga la reina Madre mía Que me han escupido los slimes y todo Chicos, que ahora estoy pringoso Mira, voy a ir a mi casa Y voy a echarme al baño porque ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! Vale, uno menos Madre mía, chicos Porque me conviertan en el rey de los slimes ¡En Minecraft! ¡Al Nintendo! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!